Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Michelle y estoy muy feliz de tenerlos de nuevo. Quiero desearles un feliz 2018. Espero que empecemos esta primera semana con toda la energía, disposición para dar, mejor dicho, un 200% este año. Perdón también porque no subí video hace dos semanas, pero estaba tomándome mis vacaciones de YouTube. Así que vinimos súper reencauchados para dar muchos videos este año. Esperemos que lleguemos a nuestra meta de los 100.000 suscriptores. Y para empezar nuestro primer video del 2018, quise hacerlo de la mejor manera. Ya sé que a ustedes les encantan los videos de transformación, de moda, de ropa. Entonces en esta ocasión vamos a utilizar un pedazo de tela y con este vamos a hacer 5 formas de hacer un enterizo, una falda, un vestido o un pantalón. Entonces está súper fácil de hacer. No es necesario que tengas máquina de coser, solo las tijeras, una aguja y listo. Así que bueno, si quieres continuar con el video, vamos ya. Y para comenzar lo único que vamos a necesitar son 2 metros de tela. Estos tienen un ancho de 75 centímetros. Y lo que vamos a hacer es doblarlos por la mitad, así como pueden observar. Después lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el tiro. Entonces les voy a dejar una imagen que es un cuadrado y después vamos a hacerle esa curva que es de aproximadamente 26 centímetros, 10 centímetros de ancho. Una vez ya lo tengamos vamos a cortar un pedazo y después nos vamos a guiar por el otro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer como un rectángulo muy largo de aproximadamente 6 centímetros y lo vamos a recortar verticalmente porque estas van a ser nuestras tiras que nos van a ayudar para hacer mil formas, pantalones, vestidos y bueno. Ya cuando la tengamos lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestros dos pedazos de tela y lo que vamos a hacer es coserlos. Esa parte en U que ustedes pueden observar. Ya cuando lo tengamos juntos nuestros dos pedazos lo que vamos a hacer es una puntada a mano. Entonces nos puede servir que sea bien pequeñita o si no también puede ser a máquina. Así fue como yo lo hice y claro que tiene que ser del mismo tono. Ahora lo que vamos a hacer es que con las tiras que cortamos anteriormente las vamos a unir en los costados. En un lado, arriba y abajo. Y este sería el resultado. Yo les recomiendo que si les queda un poco grande o ancho lo corten solo un poco como más prefieran. Y para nuestra primera modificación vamos a hacer un pantalón. Entonces lo que hice fue envolverme la primera parte. Acá estoy haciéndome un nudo en la cintura. Y después lo que vamos a hacer es que la otra parte, esa que pueden ver ahí, la vamos a pasar por debajo de nuestras piernas. Y después lo vamos a envolver en nuestra cintura. Esta es súper fácil de hacer y nos puede servir para la playa o algún evento más especial de acuerdo al tipo de tela. Para nuestra segunda opción vamos a hacer un enterizo. Entonces primero vamos a coger estas dos partes y la vamos a amarrar en nuestro cuello. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior paso de envolvernos por debajo de nuestras piernas. Y vamos a amarrarlo por nuestra cintura. Así como pueden ver le hacemos un nudo. Y después nos vamos a acomodar pues la parte delantera como más nos guste. Si nos gusta más escotado o no tanto. Aquí le hice como un choker de la misma cuerdita que me sobraba. Ahora para nuestra tercera opción vamos a hacer una falda. Entonces vamos a doblar los dos pedazos de tela y después nos lo vamos a envolver alrededor de la cintura. Y como pueden ver hay un piquito que es como el tiro. Entonces eso lo vamos a esconder. Aquí le estoy dando una vuelta y me la amarro la otra a la cintura y ya. Esta es la más sencilla de hacer. Y para nuestra última opción lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar nuestras dos tiras y las vamos a amarrar en nuestro hombro. Después con lo que nos sobró lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la cintura y lo vamos a amarrar. Así nos quedaría nuestro vestido. Bueno, espero que les haya gustado en verdad el video, les haya servido. Ya saben que nos puede servir para cualquier ocasión, una fiesta, una reunión, también para la playa, como salida de baño, dependiendo el material. Entonces espero que les haya gustado. Ya saben abajito que tengo mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. En Instagram subo fotos guía de por medio, de mis outfits, de lo que hago y muchas cosas más. Entonces espero que les haya gustado. Los quiero mucho, muchas gracias por ser parte de este nuevo inicio de año. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.